ya en el aeropuerto vamos a contar la última cubanada de hoy y esperemos que la última del viaje que ha sido que ayer chequeamos con un tío y le sacamos los viajes a 80 CUCS para el puerto de la Habana que no es barato el tío coge a mitad de camino para otro coche y nos cambian de coche a uno mejor pero un par de coches aquí porque el tío se iba para Varadero y entonces el que nos iba a llevar en principio que el tío iba para La Habana el segundo y el que nos iba a llevar era de allí de Varadero y entonces dice me viene mejor a mí le viene mejor a él long story short el tío se llevó a lo mejor el 80 para los 40 limpios por no hacer nada por llevarnos cinco kilómetros y el otro que en principio nos lleva y viene y tal de pronto dice uy es que os voy a ir más corto uy mira justo aquí está mi casa paro y nos ha ido por una carretera de mierda durante 20 minutos que tal y obviamente con todo el tema de a ver nadie sabe dónde estamos porque nos han cambiado mitad de la carretera el sitio a tomar por el culo o sea momento de warning y eso y luego le he dicho tranquilamente estas cosas tienes que comentar no puedes cambiarme de coche sin avisarme a mí de que vas a cambiar de coche ni puedes pararme en tu casa no no es que el cambio de coche ha sido así en la carretera en la carretera y pensaba una y yo le he dicho a ver no en la carretera tú no vas a cambiar un coche porque sí son a ver el problema de los cubanos que hacen de negocios son tremendamente mentirosos no es no lo hacen por tu mal simplemente no te cuentan las cosas no te cambian la pasta no nos ha afectado económicamente no ha afectado nada nos afecta que toman decisiones sin informarte de ninguna de ellas y asumen que te las comes entonces te dan a decir el momento que te cambia de coche no no me cambio de coche tú me llevas sabes y que se joda es que al final es un el cual no se aprovecha y el turista que es como la zorra del cubano y repito no es ni por dinero que es lo doloroso y fuera por paz y te le pago más ya está pero son unos estafadores en serio nota mental nunca hacer negocios con cubanos algo que añadir claudia besos y abrazos